Premio Louis de Luc 1973 Agosto, en América Latina, es invierno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a veces son hostiles. Y así es como fue víctima del terrorismo y la violencia. De toda esa furia. De toda esa furia ciega y homicida que de nuevo y desde el pasado lunes ha caído sobre todos nosotros. Las llaves del coche. Gracias por ver el video. Es expropiación. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No estoy de acuerdo con sus métodos. Políticamente hablando. Y en la práctica. ¿Y en la práctica? ¿Y en la práctica? Ya lo sé, ya lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se quedó usted allí dos años, ¿no? Sí, del 65 al 67 En el curso de ese periodo murieron y desaparecieron cientos de demócratas Dirigentes políticos y dirigentes sindicales Una comisión internacional de juristas acusa de esos asesinatos a la policía de Santo Domingo Y usted se encontraba allí para reorganizarla Por entonces había muchas comisiones internacionales en Santo Domingo Coincidencias Pero usted no cree en ella Sí, cuando se repiten sí, creemos Las analizamos como hechos objetivos ¿Quiere tomar algo? Sí, un poco de agua Si quiere también hay leche Debo expresar mi indignación como ciudadano y como parlamentario Miércoles Y exijo que el gobierno diga claramente Quién ha solicitado los servicios de ese funcionario extranjero Muy bien, bravo ¿Quién le para? ¿Quién le ha autorizado a ejercer sus funciones en el seno de nuestra policía? ¿Y en qué consisten exactamente esas funciones? Así que se indigna usted, señor Martínez Habrá que pensar que los métodos de esta innombrable organización armada sirven para algo Es evidente, esta violencia que indigna aquí y a todo el mundo Es más útil que el sistema democrático que usted defiende Esta violencia ha permitido plantear hoy el problema de la independencia de nuestro país No creo que sea un hombre como usted quien deba darme lecciones de independencia ni de sentido cívico Seguro que no Pero ya que usted ha tocado el problema de la independencia Haga una encuesta Sobre esa nube de americanos generosos y desinteresados Especialistas, técnicos, conferenciantes, consejeros Que llegan cada día bajo signos diversos International Monetary Fund UOS Information Service Inter-American Development Bank American Health Organization American Institute for Free Labor Development United Nation Development Program Agricultura, humanidades, humanidades Nuestra manera de exportar Esa nube de la democracia Fuera, fuera con él Esa nube que llena nuestro país Y la América Latina por entero Vamos a un acuerdo ¿Quién hace funcionar las fábricas? Los obreros Pregunte a sus obreras si prefieren el paro Sí, pregúnteselo ¿Quién es americano? Si van a dar su dinero por nada Señor Fabry, debería usted hablar de sus amigos los rusos No le pido que entienda la ideología Sino la geografía La URSS está lejos Los yanquis están en todas partes Incluso en la prefectura En la prefectura En la prefectura Hicieron su aparición en el 62 Nadie sabía quiénes eran ni lo que hacían Pero ya tenían su despacho en la prefectura En el cuarto piso sin placa en la puerta Y tenían contactos con oficiales superiores En el 66 su presencia se convierte en oficiales Cuando oficialmente llega su jefe Robert Bale Teniente Coronel de las Fuerzas Especiales Nuestra prefectura pone a su disposición A cierto agente Bardez Que debe ser algo más que un chofer o un guardaespaldas Incluso más que un simple policía Ya que frecuenta con perfecta soltura Un lugar en el que normalmente los simples policías No son admitidos La Embajada de los Estados Unidos de América ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué conducto se ha enterado usted de todo esto? Bueno, somos menos distraídos O mejor no tenemos ningún interés Al contrario que la mayoría de ustedes En ser discretos Así que en el 66 El señor Robert Bale llega como otro experto de la agencia Para el desarrollo internacional ¿En qué puede ser experto un Teniente Coronel de las Fuerzas Especiales? ¿Qué clase de desarrollo puede realizar? Si ese Teniente Coronel ha venido a hacer aquí lo que yo sé Y lo que ustedes también saben Si ha venido a hacer eso Creo que entonces no ha hecho un buen trabajo Todavía existimos Estamos aún mejor Lo siento por ustedes Ellos siguen existiendo y desarrollándose Esos cuyos nombres no podemos pronunciar Pero que representan Una fuerza No aprobamos sus métodos Pero representan una fuerza revolucionaria Una fuerza revolucionaria Una réplica de presión A los privilegios Silencio, reclamo, silencio ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! El Teniente Coronel Bay no hizo un buen trabajo Por eso fue sustituido por el señor Philip Michael Santore Del que hablaba precisamente el señor Martínez El señor Santore Fue jefe de policía en su país Y después viajó mucho por América Latina Antes de llegar aquí En el 69 usted llegó a nuestro país Sí, en julio ¿Tiene un despacho en la prefectura? Sí, el despacho de la ayuda técnica del aire ¿Y otro despacho en la embajada? Exacto Exacto De hecho solo trabajo allí Iba por la prefectura cada 15 días Como verá usted jamás me metí demasiado En los asuntos propios de su policía Se contentaba con dirigirla ¿Me toma por alguien más importante? Lo es E iba mucho más a menudo por la prefectura Tiene plaza reservada en el aparcamiento de los jefes de la policía Todos los días llegaba entre las 8.45 y las 9 Y su despacho está en el mismo piso que los suyos Los capitanes López y Romero ¿Les conocen? Bastante bien Tienen contacto con el despacho de ayuda técnica ¿Desde cuándo les conocen? Desde mi llegada aquí hace aproximadamente un año No Les conocí a usted en el 67 En Washington, en la Academia Internacional de Policía El progreso de la técnica ha permitido al hombre llegar a la luna Aunque a pesar de esos progresos Las autoridades no han logrado en el dominio de la prevención Y de la investigación criminal Permanecer a la altura de las actividades antisociales Que amenazan al mundo libre Numerosas actividades criminales Son el hecho de elementos irresponsables Que tratan de hacerse pasar por revolucionarios Sus actividades subversivas Y sus objetivos de insurrección Están hábilmente tenidos de principios de nacionalismo Ante el hecho de esa inquietante falta de respeto hacia la humanidad Las naciones responsables del mundo Toman conciencia de la necesidad de poner fin al terrorismo Para que reinen de nuevo La ley y el orden Los funcionarios de la policía Puesto que forman parte de la primera línea de defensa de la sociedad Deben conocer mejor los problemas Para poder resolverlos O combatirlos Con este fin Ha sido constituida nuestra academia Para que los mejores representantes De todas las policías del mundo libre Puedan reunirse Cambiar impresiones y experiencias Y llegar así a una visión más profunda Más global De los graves problemas con los cuales se enfrenta hoy en día toda la sociedad Sí, tal vez López y Romero hayan ido a la academia Es posible Hay mucha gente que ha ido a la academia Unos 30 de su país 67 en 4 años Dice que no conoció a López y a Romero en Washington Y sin embargo eran alumnos suyos De su clase Tu punto de vista Tus experiencias No intentes ser demasiado inteligente Hace exactamente como si hablaras con tus amigos o con tu mujer Pero si soy soltero Eso ya es buen informe Sinceridad Y nada de inhibiciones Entre nosotros no debe existir ningún secreto Hay que decirlo todo Incluso lo que pensamos de nuestro gobierno Por más que los gobiernos cambien La policía permanece Bien He aquí los temas tratados ¿Qué conoces bien? Situación política Situación económica Partido comunista Sindicatos Movimiento estudiantil Y guerrilla Guerrilla urbana En tu país Mi país Mi país es un país muy pequeño Con grandes problemas Esta es la red de comunicaciones En la que usted es especialista Es más bien una red de información Los especialistas de la información son ustedes Es muy difícil incluso para un policía Entrar en la academia No es imposible que un policía Pueda convertirse en un revolucionario Y viceversa No un verdadero policía ¿Acaso pertenece usted a una especie particular? En cierto modo, sí Como mis colegas soviéticos o chinos En lo que les concierne A ellos no les conocemos Usted trabaja en nuestro país Sea como sea Tenemos la vocación del orden Lo que significa que no nos gustan los cambios Somos conservadores Aquí muchos se hacen polis porque tienen hambre No por vocación Sí Pero se convierten en policías Mientras otros con hambre se hacen ladrones ¿Cree que el hambre da posibilidad de elegir? Creo que un hombre Uno hace verdad Siempre elige ¿Usted no? No No creemos en los hombres de verdad Creemos en hombres, señor Santore Con derecho a la igualdad A la necesidad A la posibilidad de organizarse En una sociedad más justa Más feliz Yo también creo en esas cosas No, usted no cree en eso Acepta la desigualdad Defiende los privilegios En el fondo es en la propiedad en lo que creen Su orden moral es la explotación de una mayoría por una minoría Explotación, la gran palabra ¿Por qué? ¿Qué gano yo en el plano personal? La ilusión de ser usted también un patrón Y no lo que es Es decir Un lacayo Jueves Comunicado número 2 Movimiento de Liberación Nacional Comandos Liber Arce Primero El estado de salud de Fernando Campos Continúa siendo satisfactorio Y el señor Philip Michael Santore Se recupera rápidamente de sus heridas Segundo Los interrogatorios continúan Con el fin de confirmar la culpabilidad De los dos prisioneros Tercero El Movimiento de Liberación Nacional Se declara dispuesto a liberar Al cónsul de Brasil Y al funcionario de los Estados Unidos A cambio de la liberación De todos los presos Culpados o condenados por delitos políticos O ligados a delitos políticos Detenidos en las prisiones de la capital Y del interior del país Cuarto Los países a los cuales Deben ser enviados los prisioneros Pueden ser México Perú O Argelia El texto del comunicado Que se ha dado a conocer al público Y que concierne a los secuestros aludidos Constituye Por parte de los autores Un nuevo atentado al orden establecido Agravado por Una tentativa de extorsión Con respecto al poder legítimo Segundo Los autores de esos textos Pretenden en mi opinión Exigir del poder ejecutivo El sustraer Acusados O condenados En los procesos judiciales legales Dicho de otro modo Quieren Que la constitución Sea violada por el mismo poder Que tiene también El deber de hacerla Respetar Señor ministro ¿Qué piensa del comunicado Del ministro del interior? ¿Qué es un comunicado Del ministro del interior? ¿Su ministerio no adopta La misma posición? Mi ministerio no tiene Aún ninguna posición No teniendo ningún otro Punto de referencia El comunicado del ministro Del interior Representa la posición Del gobierno No podrá hablarse De la posición del gobierno Hasta que no hayan Tenido lugar Todas las consultas Entre los diversos ministerios Y eso parece Que es la forma normal De proceder En una democracia ¿No opina igual Señor Lucas? Sí En una democracia Dejadme pasar Buenos días El rector le espera A ustedes también Quiero hacer Indagaciones El rector Se ha negado De todos modos Lo harán ¿Viene usted por eso? No El gobierno Tiene problemas Constitucionales No me diga Tienen tres movimientos Políticos Fuera de la ley Son contrarios A cerrar las puertas Nueve días Han detenido A miles de ciudadanos Culpándoles De hacer huelga Han retenido también A empleados Y a obreros Para obligarles A reemprender su trabajo Y después de todo eso Vienen ustedes A hablarme De la constitución Si he entendido bien Según la constitución Ni el presidente Ni el gobierno Tienen el derecho De liberar A detenidos Así es Pero los Estados Unidos Brasil La iglesia La opinión pública Nacional E internacional Obligan objetivamente Al presidente Y al gobierno A aceptar El canje Y liberar A todos los presos Políticos Entonces ¿Qué puede hacer El presidente? La única posibilidad Es presentar Un decreto De amnistía Al parlamento Quien Constitucionalmente Es el único Habilitado Para anular Una condena Muy bien Pero por motivos De intereses diferentes De izquierdas Y derechas Todo el mundo Quiere acabar Con ese presidente En mi opinión La mayoría Del parlamento Aprovechará Para votar Contra el derecho De amnistía Y entonces ¿Qué ocurrirá? Que el canje No podrá llevarse a cabo Pero hemos dicho Que el presidente Está obligado Entonces Tiene que dimitir Oh Fíjate Ya lo ves De todo este asunto Eso es lo más importante ¿Y tú crees Que eso será posible? Todas las contradicciones Favorables Se han reunido Y aquel Que le sustituya No tendrá más remedio Que aceptar El cárcel ¿Por qué se obstinan tanto Esos jóvenes? Están defendiendo La autonomía universitaria Comandante Adelante Como junto a ti Seguimos Sertá ellas En la autonomía procesos Toda la autoría Comandante todo elели Comandante this en el Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? Aquí, inspeccionan todo el barco Tranquilízate Están muy cerca Preparada, Consul Un bonito coche Sí, no es muy nuevo, pero aún funciona muy bien Pero habrá visto otros en estos últimos días Aunque no tan bonitos, y eso que hemos visitado Garajas Han buscado conciencia, ¿verdad? Sí, sí, y no solo en Garajas Sargento, venga a ver esto Parece que haya algo detrás Mire, suena hueco Y con estas estalterías delante, parece como tapiado Pues si está tapiado, está tapiado ¿No resulta bonótono registrar así? Al principio, parece divertido Después, a fuerza de subir y bajar pisos en un montón de casas Durante cuatro días, acaba uno por antes Seguramente Este es el peor que te ha registrado Bueno, creo que ya lo hemos visto todo Vámonos Esperad Nos quedamos Cierra Estaban encima de nosotros, ¿verdad? Sí, muy cerca Qué pandilla de inútiles Falta de información Exacto Sin embargo, tenían medios para obtenerla Una técnica apropiada Y material apropiado El peor que te da Basta de bromas. El uso repetido de instrumentos de tortura ha sido probado, señor presidente, por la comisión de encuestas. Esta comisión, lo recuerdo, está compuesta por representantes de todos los partidos políticos pertenecientes al parlamento. Estas conclusiones, votadas por unanimidad, son las siguientes. Primera, ha sido probado que en nuestro país la tortura se ha convertido en un sistema frecuente, habitual. Segunda, se ha recurrido a esas torturas contra personas que por el hecho de su inocencia no han sido sometidas a un juicio legal. Y contra personas que sometidas a un juicio legal se han reconocido inocentes. Tercera, las víctimas privilegiadas de esos métodos son los estudiantes y los dirigentes sindicales. Y cuarta, las explicaciones de las autoridades responsables que niegan la existencia de esos hechos o declaran no haber tenido conocimiento de ellos son inaceptables. Porque si se aceptan, sería admitir que existen en el seno de nuestra policía organizaciones paralelas, autónomas e incontrolables. Así es, señor presidente. Señores, todo esto ha ocurrido en nuestro país. Todo esto ocurre todos los días en nuestro país. Todo esto debe cesar nuestro país. Señores del gobierno, yo no sé si ustedes estaban o no al corriente de esto. Pero en todo caso, ustedes no tienen derecho a gobernar nuestro país. Sin embargo, las torturas han seguido. Y usted lo sabe, señor Santore, ya que está aquí para aconsejar a nuestra policía. Continúa implicándome en hechos que no me conciernen. Hechos que ignoro. Lo que no impide que sus alumnos de la academia sean denunciados como torturadores. Eso no prueba nada. Sí. Simple coincidencia. Una más. ¿Cuántos ha enviado a la academia desde su llegada? Últimamente creo que ocho. Pero no soy yo quien los envía, sino su gobierno. Treinta y siete exactamente. Seleccionados y recomendados por usted, señor Santore. He aquí el programa de la academia. En cinco semanas de curso, apenas se habla de comunicaciones y de circulación. Es inútil que hablemos de comunicaciones y de circulación. ¿Verdad, señor Santore? Está bien, no hablemos. Por el contrario, hay bastante en el programa sobre guerra revolucionaria. De Argelia, Cuba, Vietnam. Y también trata de huelgas, de manifestaciones, de sindicalismo, de explosivos. ¿Quiere verlo? Lo conozco. En cuanto a los explosivos, tras el cursillo en la academia de Washington, hay un curso de especialización en Texas, en un pueblo abandonado, cerca de la frontera mexicana. Ocho policías han ido para especializarse en explosivos. Comisario adjunto Fontana. Comisario adjunto Suárez. Comisario adjunto Suárez. Comisario García. Comisario adjunto Panizolo. Comisario Torresi. Capitán Bardez. Atentado de Provocación. La gente reacciona y la policía intenta. Comisario Benítez. Atentado de Provocación e Intimidad. Poco más o menos el programa de esta especialización. Sí, lo conozco. ¿Por qué esa predilección por los explosivos, señor Santore? Son las armas de los terroristas. Hay que aprender a conocerlas. Ustedes no enseñan cómo defenderse de las bombas, sino a utilizarlas. Son ustedes los que necesitan a los terroristas. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? Buenos días, señor rector. ¿Es grave? ¿Conoce a Enrique Macchi? Le conoce. Se veían ustedes cada semana en uno de sus clubs nocturnos. Le conoce perfectamente. Y nosotros también. Antiguo estudiante de ciencias económicas, jamás aprobó su licenciatura. Pero sí logró organizar el primer grupo fascista en la universidad. abre tres clubs nocturnos y tiene relación con una tal Johanna, una chica que tiene un Volkswagen rojo y que es la secretaria del agregado cultural de la embajada americana. ¿Sabe usted más de ese señor que yo mismo? No es posible. En la embajada tienen el fichero más completo del país. Otra vez la mitología. Usted sabe que él es fascista. No hemos hablado de política. Ya. ¿Y de qué hablaban cada semana? ¿De mujeres? ¿Por qué no? ¿Y por eso le paga usted? No está bien visto para un hombre que empieza a envejecer como yo. De todos modos, yo nunca le pagué. Enrique Mackey y su organización fascista son muy caros. Sus miembros, aparte de algunos imbéciles, son matones, miserables, profesionales de la violencia. Él hace pagar muy caros sus servicios. Es posible, pero yo jamás le he pagado. Pero el señor Mackey se ocupa de la compra y venta de los coches de los funcionarios de la embajada y de las demás misiones americanas. No puede hacer una novela policíaca de la compra y venta de coches extranjeros. Es un medio como cualquier otro para financiarle. ¿Por qué, señor Santone? ¿Para qué le sirve esa gente? Oiga, que un policía frecuente un club nocturno no prueba nada. Y que yo lo frecuente de vez en cuando tampoco prueba nada. Naturalmente. Como el hecho de visitar un estudio fotográfico. ¿Conoce usted al agente Bardez? Le conoce muy bien. Y nosotros también. El exagente Bardez. Expulsado de la policía por robo. Todos los periódicos lo comentaron. Bardez se hizo fotógrafo. Puede seguir haciendo lo que hacía antes, siempre con la ayuda de la policía, pero sin comprometerla. Es el principio del Escuadrón de la Muerte, señor Santone. La eliminación física de los adversarios sin problemas de constitución de ley, de tribunales. El capitán López por parte de la policía, ayudado por Fontana. El capitán Ritchie, Marina. El coronel González, ejército. El comandante Piña Torres, aviación. Y Bardez, el hombre de confianza de su predecesor, el coronel Robert Bain. ¿Para qué sirve todo ese Estado Mayor clandestino? ¿Esa organización de matones fuera de servicio? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer en el futuro? ¿Está su hijo? ¿Qué quieren? ¿Qué ocurre? Policía, acompáñanos. Pero si él no ha hecho nada, ya no se mete en política. No hace una semana que salió de la cárcel. Precisamente, y no estamos de acuerdo. No hace una semana que salió de la cárcel. No hace una semana que salió de la cárcel. Así que, ¿le conoces? No, no le conozco. ¿No le conoces? No. ¿Pero tú te reconoces? No. No le conoces, ¿eh? No. ¿Qué no? 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 Esto ni siquiera es para reír, sino para llorar El gobierno ya no gobierna A los problemas de una sociedad en crisis responde con la violencia Pero la otra violencia, la que él mismo ha desencadenado Es mucho más inteligente Esta mañana, cuando el ministro de agricultura informó de un nuevo secuestro El presidente de la república convocó urgentemente a sus ministros Diputados y grandes propietarios El ministro de economía, diputado, banquero Y presidente de cuatro sociedades de las cuales dos son americanas El ministro de asuntos exteriores, diputado, banquero Controla 70 sociedades Representa al grupo Rockefeller en nuestro país Esas sociedades poseen 200.000 hectáreas El embajador del Vaticano Jefe de un grupo que controla 85 sociedades Entre ellas 19 extranjeras Ministro, propietario de dos periódicos Antiguo ministro, diputado, dos bancos, seis sociedades, dos de ellas americanas El clan Herbert, banqueros Controlan 300.000 hectáreas Siete sociedades, tres de ellas americanas Un diputado, un ministro y un antiguo ministro Otro banquero Otro industrial que fue ministro Ministro que es banquero e industrial Banqueros e industriales que tarde o temprano serán ministros Y en fin, el ministro del interior El único que no es ni banquero ni simplemente rico Y cuyo papel es defender a los ricos y a los banqueros Si se reúne a todos esos señores Es, desde luego, para tomar una decisión importante Muy importante Y en el punto que se encuentran las cosas La sola y única posible Es la división del presidente Y el intercambio negociado para el nuevo presidente Esto, para la portada Formidable, es el presidente ¿Dónde la encontró? El titular ¿Cambió de boxeador? Sí, fue un boxeador mediocre Categoría peso público Se convirtió en un mediocre periodista Y después en un mediocre parlamentario ¿Quién hubiera podido imaginar Que vengan a ser un presidente de México? Todo el mundo En efecto, es una frase de pura retórica ¿Está lista la biografía? Aquí la tengo Bien, solo hay que esperar El comunicado oficial de la dimisión ¿Eres tú, Hugo? Sí ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inspector Ravalo, ¿sigue usted viviendo en el 106 de la avenida del 8 de octubre con la familia de su hermano? Somos sus prisioneros. ¡Comportese correctamente! López, parece ser que no lograron quitarle la bala de la nuca, ¿verdad? Las esposas. Y ahora vamos a esperar a Hugo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo han encontrado? Es un buen golpe para usted, López. ¿Quién es usted? Esperamos a los demás para la reunión. Este es un amigo de la vieja, Capitán. Ya lo creo. Venga con nosotros. Vamos a charlar un rato. Mientras esperamos a los demás. Me parece que no se están bien. Dese, mire. Separemos. Él está bien. No, wirklich. Fynnere a los demás. Nueve. Seguro que es la policía. Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. ¿Esta captura puede incidir en la suerte de las otras tres personas que han sido secuestradas? Bueno, eso espero. ¿Y de qué modo? Aún es pronto para saberlo. No creo que tengan la amabilidad de darnos a conocer el lugar o los lugares donde les esconden. De todas formas, se lo preguntaremos. Bueno, pero... ¿Cree usted que ellos pueden conocer esos lugares? Tenemos motivos para pensar que se trata del grupo que dirige la organización. ¿Podrías decirnos cómo han logrado realizar una operación tan precisa? ¿Cómo lo hemos logrado, Capitán? Con mucha paciencia. ¿Y también con un poco de suerte? No. La suerte no tiene nada que ver. Pero para obtener información sobre el lugar o los lugares en que se encuentran los secuestrados, ¿cómo piensa actuar, Capitán? ¿Cree usted que todos los terroristas conocen el lugar donde se encuentran los prisioneros? Preparaos, nos vamos. Pero nosotros trataremos de reírnos. Es suficiente, dejémonos. Prepárese, nos vamos, señor Snow. ¿Qué? Vamos. Ok, muy bien. ¿Están ahí? Sí, están ahí. ¿Es usted, Santorri? Sí. Prepárese, vamos a salir. ¿Qué pasa? Usted también, prepárese. Sábado por la tarde. Comunicado número cuatro. Primero. En caso de relación, de confesiones a fuerza de torturas o de muerte de nuestros compañeros que han caído prisioneros, serán tomadas severas medidas de represalia. Los responsables de las fuerzas de represión y la oligarquía responderán personalmente de la integridad física de nuestros compañeros. Segundo. Segundo. El plazo concedido ha terminado sin que el gobierno haya respondido a nuestra propuesta de intercambio. El movimiento de liberación nacional, en consecuencia, ha decidido ejecutar al señor Philip Michael Santori. Tercero. La ejecución tendrá lugar 24 horas después de la difusión de este comunicado, si el gobierno no da respuesta a nuestra petición de cambio. Declara usted defender la libertad y domina. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santori? Son ustedes subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana, la existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. Señor, no tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. ¿Ha pasado usted frío esta noche? Un poco. ¿Y la herida? Va mejor. De todos modos nos vamos dentro de dos horas. ¿Otro cambio? Sí. ¿Y su colega, el que se ocupó de mí? Ahora soy yo quien se va a ocupar de usted. Si quiere, puede escribir a su familia. Sí, doctor. ¿Alguna noticia? Están bien. Espere. Víctor, una mesita, por favor. Gracias. Debo anunciar que es posible que sea ejecutado mañana. No teníamos ninguna intención y hubiéramos preferido no hacerlo. No porque no merezca usted la muerte, sino porque nos gustaría otra solución. ¿Querían utilizarme para un canje? Sí, y no desistimos. Espere, no se vaya. Si habláramos un poco, podría serle útil. ¿De qué modo? No, no como usted piensa. Pero sí como piensan todos ellos. Y cómo pueden reaccionar. Es muy importante en una transacción. Si cree poder ejercer alguna influencia, puede escribir. Puede escribir a su mazón si cree que debe hacerlo. Sí, también lo haré. Pero dígame cómo están las cosas. ¿Y qué ha pasado? Porque ha pasado algo, ¿verdad? Siéntese, por favor. Hasta ayer, la situación estaba equilibrada. Y ayer capturamos a otro funcionario de la AID. ¿A qué? A un agrónomo. La situación no será ventajosa. El gobierno estaba obligado a aceptar el canje o dimitir. Y de hecho, estaba a punto de dimitir. Cuando al mismo tiempo, la policía detuvo a algunos de nuestras camaradas. ¿Cuántos? Algunos. ¿Importantes? Todos los camaradas lo son. La policía afirma que son los más importantes. ¿Y es verdad? En cierto sentido, sí. Seguro que el gobierno no dimitirá. No, no dimitirá. Ha roto las conversaciones secretas que habíamos iniciado. El ministro del Interior ha difundido un comunicado de Victoria. ¿Ustedes han fijado un ultimátum? Sí. ¿Y eso me concierne a mí? Sí, es el máximo responsable. Quedan 24 horas. ¿Cree poder hacer algo? No, no lo creo. Piensa que su gobierno no va a intervenir. Dada la situación, no. ¿Le consideran más útil muerto que vivo? Sí. Creo que sí. Ustedes están en crisis y ellos se aprovechan. Intentarán darles la puntilla. Y no tienen otra solución que aprovecharse de lo que ustedes harán. Pero no saben lo que haremos. No sé qué harán ustedes en definitiva. Pero sé lo que harán ellos. Porque será exactamente lo que yo haría en su lugar. Es decir, nada. ¿Han llamado a 100 agentes del FBI de Estados Unidos? Será para proteger a la embajada y a los ciudadanos americanos. Su policía ya no inspira confianza. Y ustedes no pueden elegir. Si me matan, será un gesto de crueldad y de impotencia. Pero si no me matan, será una muestra de debilidad. Y de impotencia. No tenemos mucho tiempo. O sea, que escriba. Escribiré. Pero no a la embajada. Solo a mi mujer. Señor embajador. Señor embajador. Dígame, ¿cuál es la posición de su gobierno? ¿Es usted quien ha recibido el mensaje del Papa? Cuando pasen 24 horas, ¿cree que se ocupará el ultimátum? Señor embajador, ¿cuál es el motivo de su entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Ustedes saben que el gobierno en estos momentos está recuperando? Me he ausentado para tener una entrevista con el señor embajador de los Estados Unidos. ¿Y el presidente? ¿El presidente? Un poco de paciencia, señor. Después, al término de la reunión, habrá probablemente una conferencia en prensa o un comunicado. ¿Y cuándo pasen las 24 horas? Por favor. ¿Verdad realmente quieren salvarme? Se trata de un asunto muy serio. Gracias. 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 Ahí están. Ahí están. Gracias. Señores, como ven, cumplo mis promesas. Pero si ustedes quieren, tratemos de no alargarlo inútilmente. Debo manifestarles que el gobierno no ha variado su posición. ¿Eso quiere decir que el comunicado del otro día del ministro del Interior sigue siendo válido? Exactamente. El comunicado del ministro del Interior reflejaba y sigue reflejando el punto de vista del Ejecutivo. Como en toda democracia que se respete. ¿Eso es? ¿Su punto de vista personal, señor ministro? Pienso que el gobierno ha adoptado la única posición posible que podía tomar para defender el principio de su soberanía, así como la de otros países interesados. ¿Ha hablado usted con el señor embajador del ultimátum de los, en fin, de los ediciosas? ¿Qué opina usted? Yo diría que sí. ¿Cuál ha sido la reacción del embajador? En ese caso debería haber formulado mejor su pregunta. De cualquier modo, la actitud del embajador de los Estados Unidos, como también del embajador de Brasil, ha sido una actitud de comprensión y de respeto hacia nuestra soberanía. Y les recuerdo que la decisión del... del poder ejecutivo es la única posible. Señor ministro, el ultimátum expira en el plazo de doce horas. Según los términos de ese ultimátum, Philip Michael Santori será ejecutado. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. No hay ninguna pregunta. He recibido el informe. Ya estás al tanto de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema de orden político. Sí, yo no. No sabría decírtelo, pero el tipo me importa poco. No sé verdaderamente qué es lo mejor para nosotros. No somos los únicos en América Latina. ¿Comprendes? Si se le ejecuta, toda la prensa, todas las televisiones, todas las radios hablarán de sus siete hijos. Si no se le ejecuta, los gobiernos serán más fuertes y los movimientos revolucionarios más débiles. Porque hemos puesto en marcha un mecanismo revolucionario sin ser capaces, ni de hacerlo respetar, ni de respetarlo hasta el límite. Había que haberlo pensado antes. Porque hemos pensado en ello. Con eso os consultamos, camaradas. Sí o no. No sé. He recibido el índice. Ya estás atento de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Nunca más insistió para él. Se trata de un problema político. ¿Sí o no? Sí. Sí. He recibido el informe. Ya estás atento de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema político. Síndoro. Verás, yo pensaba que... La situación está claramente explicada en el informe. ¿Sí o no? Sí. He recibido el informe. Ya estás atento de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema político. Sí o no. No. He recibido el informe. Ya estás atento de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema político. Sí o no. Pues sí. ¿Y qué ocurre con los otros dos pisioneros? No tienen una responsabilidad directa. Sobre todo el agrónomo. La verdad, ese agrónomo es un buen tipo. Les liberaremos dentro de poco. La mayoría dice sí. Nosotros también. ¿Y nosotros? Sí, por unanimidad. ¿Y ustedes? Sí, por mayoría. Démonos prisa. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!